En nuestro Valle del Cauca Me parece que es de una importancia capital que Cali haya podido tener un centro de eventos como es el centro de eventos Valle del Pacífico, no solamente por la calidad y por las instalaciones que tiene, sino también porque ya por fin los caleños no vamos a tener muy poco espacio, porque antiguamente era la capacidad hotelera, ahora ya es una capacidad muy grande en todo lo que respecta a la organización y a la realización exitosa de un evento de carácter nacional e internacional. Es una gran apuesta que ha hecho la ciudad, algo que le hacía falta a Cali y que felizmente desde hace 11 años Cali puede contar con ese haz bajo la manga para que aquí se hagan eventos, para que aquí haya toda suerte de certámenes culturales, sociales, políticos, empresariales, etc. Bueno, yo quiero felicitar al centro de eventos Valle del Pacífico por estos 11 años y como yo la mitad la hablo y la mitad la toco en piano, le quiero dedicar una cancioncita. Este es mi recinto, soy Vallecaucano.